Amigos suscriptores, y aquí venimos con otro nuevo video ¡Oye muchachos! ¡Hola! ¿Qué tal pues? Por aquí andamos con todo ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, gracias a Dios Que bueno, me alegro muchachos Así es, por aquí viendo, mire que Bueno, y que los cuentan de bueno pues Por aquí les digo, viendo la naturaleza Aquí siempre ¿Qué les va a decir ahí a los amigos suscriptores pues? ¿Qué les va a decir ahí a los amigos suscriptores? Saludito para ellos Bueno, saludito ahí para ellos, ¿verdad? Hola a los queridos amigos suscriptores Aquí está el palo de ocre El palo de ocre Ahí está el palo de ocre No, no, este no es ocre Ah, no es ocre Bueno, bueno amigos suscriptores Bueno, dice un rato a la Kike El palo de ocre dice ¡Tío Chander! ¿Qué les cuenta de bueno en este hermoso día? Que está todo soleadito Está algo soleadito Así es Ahorita se ha bajado el soleil No, de veras que calor ha habido este día Sí, está haciendo calor No, que todavía está haciendo calor muchacho ¿Está haciendo calor? Sí, está haciendo va Ah, pero es que está bien bonito este día Ahora bien helado y todo ¿Está bonito este día? Sí Pues a mí pues me agradan estos días así a soleadito Cabal Así es muchachos ¿Qué pasa? Saber Yo creo que el cumpleaños va a ver por ahí Cumpleaños va a ver por ahí Levantando la pista Sí, lo van dejando las pistas Cabal Pues sí muchachos Ya vio aquel pajarito ¿Cuál pajarito? Allá está Ah, está el pajarito ¿Ves qué pajarito es? Sí Ah, bueno Sí Ah, está Es como uno, como un chiripillo Ah, de arriba el palo Hasta arriba Pues sí ¿Qué nos decías con el chiripillo? Los chiripillos ¿Qué nos decías? Los chiripillos son bien bonitos Que es bien bonito el chiripillo Sí Es que hay bastantes aves Para estar este El tecolote, la lechuza ¿Cuáles son los nocturnos? Cabal ¿Cuál es eso? La lechuza El tecolote Y el que le dicen también Pájaro garrote Este El búho Búho Lechuza Ese ya lo dije ¿Cuál otro? El nocturno 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 Pero vos No Este Tí Chander lo va a decir aquí Pues sí, Tí Chander Nocturno Ajá Tí Chander Usted puede saber algo Una culebra, digo yo Porque las culebras andan de noche también Cabal andan de noche Bueno Así es Y bueno, muchachos Y aquí para donde me llamo Y bueno muchachos Y aquí para donde me llamo ahorita pues Por aquí caminando Mostrando Un ratón A los suscriptores Y aquí a los amigos suscriptores Así es Sí, hay bastante animalitos nocturnos Cabal Bueno pues amigos suscriptores Les queríamos decir aquí Con los muchachos ¿Verdad? Pueden hacerse para la sombra Muchachos Aquí tío Chander Váganse para acá Aquí le vamos a decir a los amigos suscriptores Pues que Aquí don Marito Y tío Pepe Pues no ha podido estar ¿Verdad? Ni don Douglas Bueno Supuestamente digo yo Que andan visitando A alguien ¿Verdad? Don Ronald ¿Qué nos dice usted? ¿Andan visitando a alguien? ¿O qué? Pues mire Este A Marito A Pepe Pues no lo van a ver hoy en este video Porque Ellos andaban por este ¿Por dónde? San Martín Viendo a Por San Martín Visitando a unos familiares Ajá Que están No sé qué Quien tienen enfermo allí Ajá Y los fueron a ver Y entonces me dijeron Ronald no vamos a poder ir Porque vamos a ir a Unos familiares Entonces les dije yo Vaya está bien Les dije yo Entonces ellos ahorita Andan por San Martín Hablando a esos familiares Dubla Dubla la verdad No sé por qué no vino Pero Va a andar en los otros videos Ahí va a andar Bueno Bueno La mera verdad Verdad Este Pues sí La mera verdad Verdad Pues sí Don Ronald No Él me dijo verdad Que no iba a poder venir A grabar con nosotros Verdad Porque Dijo que Iba a salir Dijo Algo así Me dijo él Pues no sé Ajá Y bueno Pero aquí estamos Con un muchacho Aquí estamos Aquí está Con todos Y también ahí pues Pidiéndole disculpas A los suscriptores Que no hubiera salido En unos videos Pero que No sé si me Todavía Me lo van a escuchar Que andó algo malo De la garganta Y de la gripa Estaba enfermo Estaba enfermo De la gripa Por eso En los videos Que allí estuvimos Compartiendo Pues no anduve yo Por lo cual No sé si fueron A la milpa Donde este ¿Cómo se llama? Donde Dubla No pude andar Porque andaba enfermo De la gripa Y la verdad Y la verdad No quería contagiar A los ustedes De la gripa Ajá Bueno Usted dice allá Donde Bueno ya sembraron Milpa Ahí el papá De Dubla Verdad Me dijo Que ya sembraron Milpa Yo creo que si Ya sembraron Porque ese día Cuando fuimos a ver Fuimos a ver El terreno Nomás donde iban A sembrar milpa Y bueno Donde los llevó Pues y creo que Un día de estos Vamos a ir a ver Los otros amigos Suscriptores A ver si Ya nació La milpa O ya sembraron No sé cómo Sigue ahí Verdad Y bueno pues Donde los diga Ahí verdad Cuando él esté aquí Con nosotros Aquí Que los diga Él verdad Y con este tío Pepe Aquí También Duhmarito Que los diga Cabal así es Porque por ese Por ese motivo Ellos no pueden estar Pero nosotros Aquí andamos siempre Siempre con todo Así es Y bueno pues También ahí Bendiciones para Nuestro amigo Pedro Portillo Cabal Que los manda Y pareja Pupuseada Bendiciones Que Dios los bendiga Y a él Así es Saludito va Y que Dios Los bendiga Y para todos los suscriptores Y nosotros Siempre seguimos aquí Siempre seguimos va muchachos Así es Como decimos Nosotros andamos Como se llama El canal Los aventureros Del Salvador Del Salvador Ahorita aquí vamos No le diga aventura Porque ahorita aquí andamos Como explorando aquí Digamos Cabal Aunque nos andamos Todas las cosas De exploración Desde un solo Andamos Este tío vino bien equipado Se vino con camisa Y pantalón Cabal vino bien equipado Bueno pero Don Ronald aquí ha venido Con un short Y una camisa pues Cabal Y bueno muchachos Aquí creo que hay sol O que Aquí hay sombra va Hay sombra Hay sombra muchachos Si 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 quiera Allá Hayamos un garrobo Y nos enseñáramos Allá Los suscriptores Cabal Así es muchachos Bueno Algunos amigos Suscriptores Ahí pues Ya conocen Los garrobos Verdad Así es También los Como los armadillos Cabal Vamos a ver la sequia Vamos a ver la sequia A ver que hay en la sequia Pues Los armadillos A ver si está pasando agua Verdad muchachos Que tiene día ya Que no pasa agua En la sequia Verdad La han quitado Ya tiene tiempo Ya que la han quitado Usted vio un garrobo De colores Ajá Usted vio un garrobo De colores Dice Yo vine por la Por la calle Ajá Estaba un tronco De un garrobo De colores Y que pasó Solamente eso Ajá Que vio usted Bueno Yo creo muchachos Aquí que No está pasando Agua Perdón No está pasando agua Verdad Ajá ¿Va tú Chander? Sí ¿Va don Ronald? No aquí no está No está pasando agua Bueno Bueno nomás Solo hay una Posita Verdad Y pues no está pasando agua A pescarlo Bueno pues amigos Suscriptores Como les queríamos decir Verdad que Verdad muchachos Está seco No está pasando agua Pues ya tiene tiempo Ya la verdad Que no está pasando agua Y bueno Vamos a ir a A recastar ¿Cómo se dice muchachos? No a recastar unos pescaditos ¿Cómo se dice? A rescatar A ver Porque mire Andan muriendo Algunos Mira aquí amigos Suscriptores Están muriendo los pescaditos Pues Bueno aquí se ha muerto Uno ¿Verdad? Aquí se ha muerto Un pescadito Pues Y bueno Ya no sirve ¿Verdad? Porque aquí Don Ronald Los está recastando ¿Cómo se dice? Resgatando Los pájaros Se los han comido Porque Haz tu nave Verdad Tío Chander Haz tu nave Vamos a ver Esa ave Bueno vamos a ir a ver Esos pajaritos Verdad Que se comen Los pescados Tortuga Otra tortuga Muchachos Abunda las tortugas Abunda las tortugas Porque cada video Que hacemos Casi todas Las tortugas Pasamos viendo Mira Están dos Dos curcugas Dos tortugas Cala Así es muchachos Uy tengo miedo Que me voy a agarrar Tiene miedo Vamos a ver Si hayamos pescados Muchachos aquí No mentira Amigos suscriptores Eso nomás Venimos aquí A ver si hayamos Algo O no sé ¿Verdad muchachos? ¿Verdad? Sí Como ustedes aquí Andan con todo Así es amigos Suscriptores Voy a dejar Voy a dejar Una mancha Bueno y aquí Estamos cruzando ¿Verdad? Un puente Un puente ¿Verdad que sí? Mira Aquí estamos cruzando Un puente Muchachos Bueno y lo logran Aquí los muchachos Dicen que se están Muriendo los pescaditos Bueno muchachos Creo que este video Lo vamos a ir despidiendo Pues peticiones Saluditos para todos los suscriptores Esperando ahí Que inviten a sus amigos A que se suscriban Nosotros aquí Andamos siempre Emotivados Siempre ready Así es Pues peticiones para todos Que Dios los bendiga Como siempre Como siempre ¡Gracias por ver!